... Querida Ángeles Villagastín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy nerviosa. Es que vamos de actualidad en actualidad. Es que llevamos tres semanas... Cristina, que es que no hay forma de evadirnos de la actualidad. Porque es que todos esos grandes... Nos impone, la actualidad se impone. Esos grandes personajes, esas grandes historias... Se convierten en declaraciones como la que escuchábamos este fin de semana... ...de la hija de la más grande, de Rocío Carrasco. Que es Carrasco, perdona. Ángeles, bueno, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida. Gracias, yo también. Vamos a recordar a Rocío Carrasco porque nació ya, famosa, claro. De un padre y una madre que lo era. Efectivamente, yo creo que es de las personas que, por parte de las dos... ...de padre y de madre, como has dicho, han salido, fueron famosas. Mira, en el hospital, Ángeles, el día que nació. O sea, fíjate hasta qué punto ya estaba en portada. Y de la más grande. Y de la más grande. Bueno, él también, también lo fue. El goceador Pedro Carrasco. Bueno, pues esos eran los primeros minutos de papel cuché de nuestro personaje de esta tarde. Sí, porque si hay niños que vienen con un pan debajo del brazo, Rocío Carrasco vino con una revista. Con una revista, con un reportaje. Fíjate, el día de la comunión. Es que hemos vivido desde ese primer minuto de vida, bueno, pues todo ese recorrido de Rocío Carrasco. Efectivamente. Nos vamos a nuestra redacción, Ángeles. Claro que sí. Damos paso a Marta Marciel, que tiene mucho que contarnos. Y en este caso, Marta, compañera, haciendo como siempre un resumen de la vida del personaje de hoy. Sí, Cristina, sí, Ángeles. Porque queremos contextualizar un poquito por qué esta mujer es tan famosa desde la infancia, como habéis contado. Hija de la más grande de Pedro Carrasco. Tiene mucha chicha el asunto, aparte de la actualidad que ya conocemos todos. Os invito a que os fijéis concretamente en cuando se casó, el día que se casó con Antonio David. Porque de verdad no tiene desperdicio. Este y muchos grandes momentos más. Si hay una protagonista absoluta estos días en la actualidad del corazón, es ella, Rocío Carrasco Moedano. Ha tenido una vida de película, o más bien de portada. Primogénita de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco, su infancia pasó entre las batas de cola de su madre y el ring al que se subió su padre durante muchos años. Hija única y muy mimada, desde bien pequeña, mostró un fuerte carácter. Aunque se había criado con la garra y la sobreprotección de la más grande, Rocío, apodada así por la prensa, decidió que el internado no iba con ella. Y los estudios tampoco. Y lo que has hecho ahora es segundo debut, ¿ya? Sí. ¿Ha quedado alguna asignatura por ahí colgadita? Sí, han quedado dos. Pero la primera... ¿Han quedado dos? Sí. Parece que acaba de meter la gamba. Ah, no me digas que no lo sabías, Rocío. No lo sabía. Se lo olía, se lo olía. Por cierto, que lo que ella quería era ser modelo. El asunto, como se pueden figurar, duró poco. Siendo todavía menor de edad, en su camino se cruzó la persona que hasta el día de hoy ha marcado su azar. Un joven guardia civil malagueño de nombre compuesto, cuyo destino profesional recalaba en Argentona. Sus padres no pudieron hacer nada por detenerla. En cuanto cumpliera la mayoría de edad, iba a irse con Antonio David. Y así fue. Abandonó los estudios, se marchó al municipio barcelonés y se cumplieron los pronósticos. Un embarazo sorpresa y prácticamente adolescente era una realidad. Así que en la España de los 90 y en la finca Hierbabuena había que apañar una boda en tiempo récord, antes de que se empezase a notar la barriguita. Y llegó el gran día, la fastuosa e inolvidable boda con Antonio David. Indescriptible de todo punto la foto de familia. Una espectacular madrina a la que no le hacía ninguna gracia el enlace. Un torero recién estrenado marido de la folclórica en cuestión y el padre de la criatura concha que a juego como el novio. En el centro de la imagen, una pareja de 18 y 20 años que literalmente no sabía dónde se metía. Pero antes de continuar, permítanos disfrutar un segundito del también indescriptible look nupcial de la novia. Postizo de metro y medio de Rupert Necesito. A juego con uñas postizas de porcelana XXL. Traje, inspiración, sí, sí, emperatriz. Y ya que estamos, lentillas de colores. ¡Ay, las modas! Meses más tarde nacía la tercera generación de Rocío. La primera con apellido Flores, como la amiga íntima de la orgullosa abuela. Tú eres una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar. Que te lo digo yo. Poco tiempo después nació el Benjamín de la familia. Y tras la llegada de David Jr. ¡Rompí el amor de tanto usarlo! Sí, el romance apasionado se dinamitó. Llegaba una separación que colea aún en la actualidad. Se iniciaba una batalla legal sin precedentes. Primero por la custodia de los pequeños y después por mutuas acusaciones que les convierten más de 20 años después en los personajes más buscados de 2021. Recién separada, Rocío se enamoraba de nuevo. Esta vez de un sevillano que tampoco era del agrado familiar. Juntos llevan dos décadas y protagonizaron en 2016 una boda donde los protagonistas fueron precisamente los ausentes. En este tiempo tuvo que despedir a sus padres, primero a Pedro y después a Rocío. Dicen que si la jurado siguiera con vida, todo lo que acontece en la actualidad nunca hubiera pasado. Rocío Carrasco, Rocíito, una intensa vida rubricada por dos amores que hoy en día está marcada por los conflictos familiares. Por esa familia que se desestructuró con la desaparición de la matriarca. Esa que siempre le susurrará a su niña, como yo te amo, nadie te amará. Nadie te amará, nadie te amará, nadie corre que yo, te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma. Grande, grande Rocío, no me digáis que no era un buen final para terminar este vídeo. Y así, entre batallas legales, están en la actualidad con un testimonio que yo creo que a nadie le ha dejado indiferente porque ha sido realmente angustioso. Claro que sí, Marta, gracias compañera. Pues ahí está el resumen de esta vida que durante estos 20-25 años ha sido bastante que hacerlos saber. Efectivamente, porque fíjate, Rocío Carrasco nació entre bambalinas, hija única de un matrimonio bienavenido, aunque luego se separaran y demás, y fue la debilidad de su madre, como la de todas las madres, pues en general por sus hijos, es decir, sobre todo hija única. Yo creo que eso también es un detonante de cómo te puedes criar, cómo te puedes desarrollar. Y sobreprotegida, y muy mimada. Muy mimada, es decir, yo creo que eso también, porque bueno, ella no fue una gran estudiante, su madre la regañaba, y le decía, tienes que estudiar, tienes que tal, a ver a qué te dedicas, a ver a qué no te dedicas, y demás, porque era lógico, una madre preocupada por su hija, ¿no? Es verdad que cuando ella se casa con Antonio David, no quiere Rocío Jurado. A Rocío Jurado no le gustaba a Antonio. Vamos a ir viendo imágenes del día de su primera boda con Antonio David, que, como decía además nuestra compañera, no tenía desperdicio, porque iba hecha un cuadro. Sí, porque fíjate, creo que fue Rupert el que, no recuerdo, no sé si fue. En cambio, Rocío Jurado iba guapísima, ¿eh? Sí, sí, sí. La madre de Rocío Jurado. Bueno, la verdad es que Rocío Jurado... Bueno, era muy cría, yo creo que... Tenía 18 años, Cristina, es decir, con un chico de 20 años, con el que se enamora locamente, y, bueno, pues todas las cosas salen bien o no salen bien. En esta ocasión salió bastante, bastante mal para el futuro. Ella, cuando se casó, estaba embarazada ya de su primera hija, y, bueno, pues siempre tuvo el respaldo de la madre. ¿Por qué? Porque era lógico que tuviera el respaldo de su madre. El hecho de que estuviera embarazada no es una cosa... Claro, ¿no? Y además, de puertas adentro, ella podía decirle a su madre lo que la... Pero luego había un apoyo... Un apoyo de ella, ¿no? Y también de su padre. Para ella, la muerte de su padre fue terrorífica, porque estaba muy unida a su padre, fíjate. Recordemos que, además, era el que la cuidaba, ¿no? Porque cuando su madre salía de giras y estaba meses fuera, pues era Pedro Carrasco. Era el que se quedaba con ella, con lo cual, porque su madre se podía estar en Latinoamérica o por ahí, pues meses, ¿no? Y era el que realmente hacía de padre y de madre, ¿no? Yo creo que fue una labor bastante buena. Y ella tenía mucha debilidad. Lo pasó fatal en la muerte y... Fatal en la muerte de su madre. Es que son dos padres... Que también esta chica... Por eso, es que no demasiado... Es que es muy joven. Muy joven. Tiene pocos años. Ha perdido a sus dos padres. Se ha visto involucrada en muchas cosas desde muy joven. Es decir, no ha sido una cosa muy... Es decir, una vida de rosas luego, ¿no? Y esa protección que ella tuvo cuando se mueren sus padres, como muchas... Bueno, como muchas personas, fíjate. Yo me considero un poco también así. Es decir, pues yo me llevo muy bien con mis padres, con lo cual... Y a lo mejor tú con los tuyos, ¿no? Y cuando se pierden, se nota muchísimo. Fíjate, es que eso te pone... Y ella se ha criado... Las pérdidas de la pérdida de su madre, bueno, pues tremenda, ¿no? Y cómo fue, porque todos recordaremos que estábamos pendientes del televisor cuando se fue a Estados Unidos para ver si se podía curar allí cuando regresó. Bueno, yo es que no me despegaba para ver ese resultado. Ella estuvo al pie del cañón con su madre, cuidándola, estuvo... Fíjate, ¿ha habido críticas que no estuvo todo lo que debería de estar? Bueno, en estas vidas siempre te critican, Cristina, porque yo he visto imágenes de ella destrozada. Muchas veces, ¿qué puedes? Dar hasta ocho, ver cómo está tu madre, es muy difícil, ¿eh? Es decir, hay gente que va a los hospitales y va que no puede, y parece que es que no está dando. Bueno, yo creo... A los hospitales y a esos momentos, ¿no? Hay personas que quieren vivirlo en una cierta intimidad, bueno, y es que era tan mediática y un personaje de tanto... Y aquí no había intimidad, es que aquí no la hubo. Es muy complicado el estar bajo el yugo, ¿no? Sí. De esa constante crítica. Y además sin ser tú famosa, porque realmente quien era famosa eran sus padres. Ella todavía no había despegado en nada como para destacar y decir, por mí misma he hecho esto, no he hecho esto. No, se había casado con Antonio David y estaba embarazada, esperaba un hijo y superar esa fama de la madre y del padre, yo creo que eso también te marca. Es decir, no es una cosa fácil, no todos lo consiguen, no todos... No, pero que esta mujer no lo ha tenido nada fácil en ningún sentido. En ningún sentido. Porque escuchábamos con esas declaraciones, ese desgarro de lo que ha sido su vida a lo largo de los años, aunque hay muchos capítulos por ver, pero habla de que no ha sido nada fácil. No, no ha sido nada fácil, fíjate aquí en esto, es decir, esa sintonía entre madre e hija. Yo creo que si tú te llevas mal o tienes, fíjate cómo se miran, ¿no? Sí, sí. Es una mirada de admiración de, bueno, pues lo que es una madre y una hija cuando se llevan bien. Cuando era la niña de sus ojos. Claro, cuando se llevan bien. Y bueno, pues yo creo que voló demasiado pronto, la pudosa rebeldía, a veces de salir... Sí, eso se lo criticó su madre, porque enseguida ella, bueno, pues se impondría, como toda la gente, a una edad determinada, que no estás de acuerdo con lo que le dicen tus padres y te rebelas. Es decir, ella se fue también. Y me voy y me voy. Y me voy y me voy y se fue. Y la madre siempre se lo criticó y cuando volvió dijo, ah, pues le diría, mira lo que te ha pasado por irte. Digo yo, vamos. Claro, claro, sí, sí, bueno, porque es la vida. Lógico, lo que es la vida, ¿no? Y es verdad que ella, bueno, pues ha intentado también destacar por diferentes televisiones, haciendo programas, estuvo con María Teresa Campos, también se dedicó a ser modelo. Fíjate, yo la última vez que la vi fue en una presentación, es muy gracioso, de una marca de zapatos que sacó María Teresa Campos. Ah, sí, 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 es verdad. Y estaba ella, ¿no? Es decir, y tengo una foto todavía en el móvil que, la verdad... Ella quiso, bueno... Ella quiso hacer cosas que no pudo. Porque a lo mejor tienes que llevar un tipo de vida en la que tú no te vas a igualar con tu familia nunca. Y a lo mejor pues te tienes que dedicar a otro. Eso les pasa a muchos hijos, Ángeles, de personajes, de grandes personajes que han triunfado en distintos campos, que luego los hijos no encuentran muy bien el camino. Es que es difícil, ¿eh? No se ubica. Es muy difícil. Entonces, bueno, y porque a lo mejor dices, bueno, ¿por qué tengo yo que ser famosa? Se la exige una serie de cosas que no tiene por qué. No tiene por qué. Pero igual. Bueno, se casa con Antonio David. ¿El matrimonio dura...? Dura tres años, Cristina. Muy poquito. ¿Seis años, no? Tres, tres, tres. Tres años. ¿Te ayudaba tres...? Tres, efectivamente, tres años, casada. Casada. Es decir, que al menos si se fue un año o dos que estuvieron de noviazgo, pero lo que es casada, en el 99, me parece que es cuando se separan ellos. Es decir, duró poco realmente. Y es ahí donde empiezan casi todos los problemas de esta mujer. Porque Antonio David denunció a Rocío Jurado. La pidió mil millones de pesetas. Claro, por una entrevista que hizo en la tele argentina. Efectivamente. Y es ahí donde él pierde su primera batalla. Porque ahí Rocío Jurado habla de la mala vida. Y el maltrato que le da. Y el maltrato que le da, Antonio David avisa a su hija. A su hija, ¿no? Es la primera vez. Es la primera vez. Que se verbaliza. Efectivamente. Que lo verbaliza su madre, porque me imagino que su madre sabría y habría visto a lo mejor cosas. Vamos a ver la presunción de inocencia de todo el mundo. Pero es cierto que en esa entrevista y él la denuncia por manchar su imagen. Le pide mil millones y, fíjate, la sentencia la pierde después de haber muerto ya Rocío Jurado. Es su primera batalla perdida ante una cosa de estas. Qué pena que no lo viera ella, ¿no? Porque seguramente hubiera ganado. Sí, porque creo que además sufrió muchísimo. Muchísimo por esto, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde empieza todo lo que se supone. Y lo que ella ha denunciado este fin de semana, el domingo efectivamente, denunciaba el post, la postseparación, el postdivorcio, toda la situación traumática que ha vivido al divorciarse, al separarse de su primer hombre. Es ahí donde, Cristina, hemos visto todo. Este domingo yo creo que ha sido... Bueno, ha sido una convulsión en el país, ¿no? Totalmente. Con declaraciones de ministros, en fin. Creo que ha habido tres casos de violencia machista en las que ha habido un antes y un después. Fue Ana Orantes, ¿te acuerdas? Que en Canal Sur fue a decir y contar su historia y el marido la mató a los cinco días. Es decir, maltratada. Otra ha sido la manada, un antes y un después. Y yo creo que en este asunto un antes y un después va a haber con Rocío Carrasco. Es importantísimo lo que ella ha hecho. Se la podrá criticar, no se la podrá criticar. Y hay que decir que ya hubo otra famosa que lo hizo, que fue en Tómbola, creo que fue, y fue Carmina Ordóñez y en Crónicas Marciales. Ella denunció también el maltrato, apareció con golpes, estaba entonces casada con Ernesto. Pero nadie la hizo caso. Perdió la sentencia, perdió. Ella fue con, porque en este caso ella ha denunciado, Rocío Carrasco, maltrato psicológico. En el otro caso no fue maltrato psicológico, fue violencia machista, con golpes, con palizas. Bueno, el psicológico siempre existe cuando hay maltrato físico. Pero lo perdió, Carmina Ordóñez lo perdió, fíjate, qué curioso, ¿no? Y también lo denunció en un medio de comunicación, también sufrió ese tipo de... La gente se le puso en contra, como ahora, su hijo Julián, que era muy pequeño, ha salido, no sé si ha sido hoy, diciendo el paralelismo que hay, que vio con la historia este domingo con la de su madre. Que además se sintió muy culpable de no haber estado, era muy pequeñito, pobrecito, de no haber ayudado a su madre en todo esto, y fíjate cómo terminó, suicidándose. Bueno, pues declaraba Rocío Carrasco que está en tratamiento psiquiátrico y psicológico, con un trastorno ansioso depresivo, con medicación, y que efectivamente en el 2019 la llevó a querer quitarse e intentar quitarse la vida. Por el contrario, Antonio David, parece su abogado, ha hablado de una posible presentación de querella. Bueno, yo creo que está en su derecho, si él considera que esto no es cierto o no es lo que sea, está en su derecho de poner las querellas que importen. Pero sí que hay una cosa que hay que destacar, que es muy difícil demostrar la violencia psicológica. Es decir, la violencia machista psicológica es invisible. Es que esta situación, como bien has dicho, ha sido ya presentada en los juzgados y hay un sobreseguimiento provisional. Exacto. Porque no ha podido continuar. Que ella dice que lo va a llevar al Tribunal Constitucional, bueno, pues ya veremos si esto llega a donde tiene que llegar. Ya veremos a ver. Mientras tanto, como bien dices, pues bueno, Antonio David está en su derecho de ejercer cuantas... Las denuncias y las cosas que él considere oportunas. Lo que pasa es que, mira, yo he leído tantos artículos en estos... Hoy es martes, de domingo, ahora, donde ya no tenemos aquí el testimonio de la prensa rosa. Yo creo que ya aquí los medios de comunicación han entrado de otra forma. Esa prensa rosa vilipendiada, que yo no lo entiendo por qué, porque hay unos grandísimos profesionales, hay unos que hacen una información estupenda, y los habrá buenos, malos, irregulares, medio pensionista, como en todas las profesiones. Pero yo creo que el que haya entrado en ese programa, que mucha gente lo critica, que mucha gente... Quien no quiera ver un programa, no lo ves, y punto. Nadie obliga a nada. Está ahí y es así. A esa tertulia fue una periodista, una periodista que se dedica a un par de veras, que fue directora de público, y se la ha machacado en las redes sociales, Cristina. Yo me quedo sorprendida. Bueno, tenemos que aprender a respetar. A respetar, a no juzgar, cada uno tenemos nuestra opinión, por supuesto, pero hay que respetar y no juzgar, porque tenemos mucha manía. Nos quejamos cuando lo hacen con nosotros, pero nosotros sí lo hacemos, claro. O sea, vamos a respetar para que nos respeten también. Para que nos respeten. Y yo creo que, bueno, pues cada uno ve el programa que quiere, hace lo que quiere en esta vida, y si está ahí... Y el estilo de programa que quiere, ¿no? Exacto. Para eso están. Por eso nosotros queremos que vean este. Claro, porque en este gran sillón rosa contamos también las cosas y lo hacemos a nuestra manera. Mira, Ángeles, en redes sociales hay tuit donde, bueno, ya ayer se ejercía la libertad, por supuesto, del programa Salva Mey y de Meríaset, desvinculándose laboralmente del señor Flores, Antonio David Flores, que no iba a continuar como colaborador. Ante este tuit yo te pregunto tu opinión y luego también te voy a preguntar tu opinión sobre lo que publicaba Rosa Villacastín. ¿Sobre este tuit? Sí. Vamos a ver. Sobre esto, luego tu hermana Rosa Villacastín hablaba de esa condición que podría, podría, ahí está, haber impuesto Rocío Carrasco y Fidel Albiac para grabar la docuserie de la que hemos visto ya dos capítulos. Yo creo que Antonio David, si se considera despedido, tiene que irse al INEM, es decir, es el sitio más adecuado que se coja un abogado y se marche allí. Yo creo que deberíamos pensar, a mí, fíjate que el tuit es mi hermana, o sea que no es tal, pero yo creo que debemos empezar, a mí, en estos momentos no quiero desviar la atención por algo que sobre todo es el maltrato. Ese tuit va seguido de unos anteriores, con lo cual, donde se expresa, no solo es ese, y va en una continuación y un rulo, y se habla de otras cosas, con lo cual a mí la opinión me parece, como comprenderás, súper respetable, como la de todo el mundo. Pero yo no me quiero desviar absolutamente nada, ya te digo que sí. ¿Pero te parece una reacción meritada, una reacción a la que se ha visto abocada este medio de comunicación? Bueno, yo creo que este medio de comunicación, ahora que es Mediaset, deberá tener, a lo mejor, más cuidado a quien contrata en un futuro. No en quién ha hecha, que ya le ha echado, si es que por el motivo que haya sido X, porque cuando tú echas a un trabajador, hay muchos motivos laborales, es decir, muchos, Cristina, desde que se haya exigido no sé qué, que el jefe ha dicho no sé cuántos, que el otro me ha caído mal, es decir, muchísimos. Antonio David considera que es un despido improcedente, que yo no sé si como colaborador... Que se vaya a magistratura y que lo resuelva. Oye, Ángeles, no hemos hablado sobre la reacción de Rocío Flores, que sí que la mostrábamos también durante el programa y que si te parece, compañeros, podemos volver a escuchar a la hija de Rocío Carrasco. Declaraciones al día siguiente, ayer lunes, de las declaraciones de Rocío Carrasco. Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para atender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco el por qué no me pronunció. Bueno, por si pensaban que la hija no había querido reaccionar, pues ella explica en las redes que se la negó esa posibilidad. Yo creo que no era el día, Ángeles, de escuchar a Rocío Carrasco. Aparte de que no era el día, hay que decir sobre este tema de los hijos, hay una cosa que se llama violencia vicaria, que es cuando los padres y sobre todo el maltratador, presunto maltratador, vamos a hablar en este caso, es decir, influye en los hijos para que odien a la otra persona. A Rocío Carrasco, que se la ha machacado, como mala madre, como mala tal, como mala cual, porque no estaba con sus hijos, pero cuando un hombre no está con los hijos, nunca se le machaca tanto. Es decir, siempre es a la madre quien tiene que ejercer una serie de deberes impuestas por la sociedad. Una sociedad machista. Una sociedad machista. Claro, y patriarcal. Entonces, esta niña que, bueno, ha crecido, yo creo que debería también tener alguna terapia, porque su madre ha tendido lazos, ella parece que también, ojalá se arreglen, Cristina, porque son una madre y una hija que yo creo que tienen que estar la una con la otra. A mí que entre en las redes sociales, pues es que lo de las redes sociales a mí, francamente, me está cansando mucho, porque no me parece el sitio más adecuado. Es decir, si tú quieres hablar con tu madre, tú coges el teléfono, llamas a la cadera y no tienes que dar explicaciones aquí. Entonces, no me parece la forma más adecuada, pero sí que dicen que el trato, y el trato que te digo de violencia vicaria, sí puede estar totalmente relacionada con la manipulación. De hecho, él, cuando termina y se divorcia, amenaza, te vas a acordar, vas a saber, te voy a poner a tus hijos enfrente, vas a tal... Eso lo hemos leído en multitud de ocasiones, no es una cosa que de pronto haya descubierto. A mí me da mucha pena, mucha pena de los hijos. Mucha pena, Cristina, mucha pena. Tanto Rocío como su hermano, yo creo que, como también decía la madre, son víctimas absolutas de esta situación. Tenemos declaraciones, Ángeles, de hoy, también de Ortega Cano, porque, claro, nos hemos centrado en sus matrimonios, en sus dos hijos, que son, por supuesto, lo más importante, pero va a haber otros capítulos y otras reacciones, suponemos, del resto de la familia. Entre ellos, del que también comentó que fue un error que se casara con su madre, Ortega Cano. Mi exmujer, Rocío Jurado, que estaba enamoradísima de mí y yo de ella. Y fuimos muy felices y no me parece justo de que se hable lo contrario por los medios. Bueno, pues ahí estaba ese lamento de Ortega Cano y yo creo que queda mucho por escuchar. Yo creo que queda mucho por escuchar y, bueno, pues habrá que ver también la figura de este señor con relación a la hija, a los hijos que luego adoptaron los dos, porque adoptaron dos hijos. Eso queda por ver, porque podemos estar juzgando, bueno, pues estaban más o menos enamorados, no lo sabemos, yo qué sé. Decir, pero yo ya no me atrevo a juzgar, Cristina, yo quiero ver los testimonios. Vamos a escuchar efectivamente la parte que ha estado callada, porque sí que hemos escuchado siempre al resto de la familia, hablar de herencias. Yo creo que va a hablar absolutamente de todo lo que se ha abstenido de comentar estos años. ¡Ay, el dinero, Cristina! ¡Qué mal consejero, eh! ¡Qué mal consejero, Cristina! ¡Qué mal consejero, Ángeles! Bueno, pues yo creo que Rocío Carrasco va a ser personaje en este sofá rosa durante bastantes semanas, Ángeles. Bueno, descansa y nos vemos la próxima semana. Un placer, como siempre, estar aquí y esperemos a ver, no te puedo decir de quién vamos a hablar, porque es que vamos a estar pendientes de la actualidad y cómo se vaya mostrando.